Muchísima gente, mucho interés, la verdad que tomar contacto con las fuerzas vivas de la provincia, particularmente el sector inmobiliario, pero de todos los sectores, y de otras provincias y también de países de la industria, es muy importante. Creo que este tipo de eventos se acercan y permiten germinar las ideas que sean iniciativas en mejora del pueblo, de la provincia, de la noción toda. ¿Pero para que lo sepa la gente de qué se abarcó la charla? Una charla sobre mi visión sobre la coyuntura económica, lo que puede pasar, y realmente sabiendo que estamos viviendo un presente difícil, toda la esperanza y di los argumentos por qué creo que vamos a vivir una situación de cambio en el país. O sea, aún ganando el oficialismo, y yo creo que va a ganar Sergio Massa, creo que se va a generar un cambio político donde haya búsqueda de consensos, donde se acerquen las posiciones, entre todos, en una mesa, no solamente en los sectores políticos, sino empresariales y sindicales, para buscar las soluciones nuevas, creativas e integradoras que el país necesita. Bueno, dentro de lo que es esa coyuntura que tenemos actualmente en la política, todos hablaron de la cuestión de buscar consensos, no solamente dentro de lo que es el sector inmobiliario, sino también entre los países para poder generar, sobre todo en Misiones, que es una provincia limítrofe, ¿no? Habló de la zona aduanera también respecto a eso. Sí, absolutamente. Creo que es una necesidad, creo que la gente no quiere más enfrentamiento, no quiere más grieta, quiere que todos los dirigentes se sientan en una mesa a resolver los problemas. Y por eso creo que hay un mínimo denominador en las actividades académicas, profesionales, expresando precisamente este sentimiento. La situación es grave, hay factores, obviamente, como la sequía, que han sido determinantes, pero hace falta que desde la política y desde los distintos sectores responsables, económicos, empresariales, sociales, sindicales, bueno, den este salto de calidad que implique buscar soluciones nuevas y consensuadas. Bien, dentro de lo que es... La última... Sí, perfecto, no hay problema. Dentro de lo que es la búsqueda de consensos, también justamente mencionaba que el próximo gobierno no va a tener mayoría, va a necesitar sí o sí buscar el consenso. ¿Tú crees que el hecho de que gane Sergio Massa puede facilitar también esa búsqueda de consensos? Absolutamente. Creo que él ya ha atendido los puentes a distintos sectores políticos, está dispuesto a consensuar políticas, a abrir el gabinete, y veo que hay mucha receptividad de distintos sectores, del radicalismo, aún algunos sectores del PRO, del socialismo, de fuerzas provinciales, que están dispuestas a consensuar y a buscar las soluciones que el país requiere.